Hola niños, a continuación les traigo una canción que nos va a servir para movernos y para despertarnos la vamos a practicar con toda la familia, para esto nos vamos a poner todos de pie pónganse todos de pie, todos, 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 paradistos, paradistos, paradistos y presten mucha atención a la letra, si, porque vamos a movernos de acuerdo a lo que nos diga la canción ok, listo Lento, muy lento, vamos andando Lento, muy lento, y aquí nos quedamos Lento, muy lento, vamos andando Lento, muy lento, y aquí nos quedamos Rápido, 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 repito, rápido, 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 alto rápido, 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 rápido marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, mis pies juntitos van marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, marcho derechito Marcho, marcho, mis pies juntitos van. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 de aquí para allá. Brinca, 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 point, brinca, point, brinca, 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 point, brinca, 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 point, brinca, 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 brinca su higiene, pónganse gel antibacterial, lávense muy bien las manos, usen cubrebocas y cuídense, nos vemos.